No sé qué sería mi vida, si un día me faltarás tú Te quiero mi amor sincero, mi vida eres tú Me siento feliz cada vez que te tengo a mi lado Tú eres el sueño que siempre yo había ganado De ti estoy manejado aún, porque no me falté mi corazón Por eso y por muchas razones, siempre te amaré Te amaré, contra viento y marea Te amaré, te amaré hasta que muera Te amaré, contra viento y marea Te amaré, te amaré a nadie te ha amado Te amaré, contra viento y marea Te amaré, contra viento y marea Te amaré, contra viento y marea Por eso y por muchas razones, siempre te amaré Te amaré, contra viento y marea Te amaré, te amaré hasta que muera Te amaré, contra viento y marea Te amaré, contra viento y marea Te amaré, contra viento y marea Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Gracias por los aplausos Gracias, gracias Andan bien tardados esos aplausos